Hubo ocasiones en que a Chespirito se le fue la mano con sus chistes pasándose de la raya, como cuando interpretó a un esclavo negro haciendo blackface de una manera burlesca o cuando hizo el papel de Hitler en uno de sus sketches. Sin duda, situaciones que pueden ser muy controversiales hoy en día. Chespirito seguramente hubiera sido cancelado en estos días si dichos sketches se hubieran estrenado en la actualidad, aunque en aquella época estos temas no escandalizaban tanto como ahora. Hoy en día hay mucha gente que se ofendería con esta clase de chistes, así que acompáñenme a averiguar qué hay detrás de este inédito descubrimiento que ha escandalizado a muchos. Mi nombre es Steffi, ponte cómodo Cronos Filmer porque hoy hablaremos sobre... El día que Chespirito se disfrazó de negro para interpretar a un esclavo. Cabe recalcar que este contenido está hecho con mucho respeto y es meramente para informar y entretener. Corría en los años 70's y Chespirito estaba empezando a ganar toda su popularidad. Sus series y programas eran todo un éxito. Tanto así que de estar en los supergenios de la mesa cuadrada, le dieron su propio espacio con series independientes como El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Y es en esta última que se da este curioso acontecimiento, ya que fue un entremés de la serie de El Chapulín Colorado llamado La Guerra de Secesión de los Estados Unidos, no como fue, sino como pudo haber sido. Estrenado el 14 de septiembre de 1974, donde se parodia a la Guerra Civil Estadounidense. Roberto Gómez Bolaños interpretó al soldado Shakespeare, Ramón Valdés al general, Carlos Villagrán al soldado Mortimer y Florinda Mesa a la hija del general. El sketch empieza con el soldado Shakespeare, hablando con la hija del general sobre el porqué de la guerra. Pero la hija del general se da cuenta que Shakespeare, por temor a perder la vida, había huido del campo de batalla y en lugar de estar luchando, estaba allí descansando. Lo que desata la premisa central de este sketch, con el general queriendo fusilar al soldado Shakespeare por haber huido de la guerra. Cuando el general regresa junto al soldado Mortimer, adoloridos del campo de batalla, afirma que perdieron la guerra, por lo que en su enojo decide fusilar a todos los que escaparon del campo de batalla. El soldado Shakespeare, al oír esto, finge estar herido en uno de sus brazos, pero su mentira se cae y el general lo descubre, mandándolo a fusilar con el soldado Mortimer. Y ahí es cuando a Shakespeare se le ocurre disfrazarse de negro para hacerse pasar por esclavo y así salvar su vida. Eso es, disfrazado de negro. Lo curioso es la técnica que utilizó para disfrazarse llamada blackface, la cual hace referencia a una práctica racista que nació con el uso del maquillaje teatral empleado por blancos para caricaturizar a una persona negra. Esta técnica consistía en pintarse la cara de negro, excepto los labios y su alrededor, lo que resaltaba la boca de una manera exagerada. Recuerda suscribirte también a mi canal personal, soy Steffi. El blackface ganó popularidad en el siglo XIX, especialmente en los Estados Unidos en los años 1830. Técnica que no solo Chespirito usaría para interpretar a un personaje de piel oscura, sino también varios actores y comediantes la utilizaron en sus películas. El blackface estuvo muy presente en el cine y la radio por lo menos hasta la década de 1930 y estuvo vigente hasta 1960, cuando el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos obligó a prohibirlo, ya que era un evidente ejemplo de racismo. Por esta razón, en este sketch a Chespirito se le acusa de racista, aunque algunos afirman que solo era una parodia y que se la hizo hace mucho tiempo, en otra época y otro contexto. Este sketch termina de una manera épica, ya que el soldado Mortimer le dice al general que ha comprado varios esclavos, entre ellos a Shakespeare disfrazado, por lo que se aprovecha de la situación, ya que a Chespirito le tocaba recibir todos los castigos, deudas y golpes de su nuevo amo, el soldado Mortimer. La premisa era, recibiendo los golpes del esclavo era como si los recibiera su amo. Tú eres mi esclavo y dándote mi general los golpes es como si me los dieran, exactamente. Por lo que Shakespeare, al recibir tantos golpes e incluso pagar una de las deudas de su amo, queda indignado al ver cómo Mortimer era quien se llevaba el crédito de todo esto, quedando como el valiente de la historia. Debido a esto, Shakespeare, al escuchar que el general apruebe el matrimonio de su hija con el soldado Mortimer, en un acto ingenioso, les dice que casándose él con la chica es como si se casara con su amo, y se la lleva lejos, terminando así el sketch. Como curiosidades, este sketch se estrenó dentro de un episodio del Chapulín Colorado, el cual por casualidad se llama No se vale mano negra. Además, el personaje de Mortimer sí existió en la vida real, quien fue un general que luchó en la guerra civil estadounidense en 1860. Cuando Shakespeare se disfraza de esclavo, al momento de hablar, tiene un acento cubano. Chespirito volvió a disfrazarse de negro en el sketch llamado Otelo, estrenado en 1981. Aunque esta vez lo hizo sin tanta exageración, Otelo es representado como un hombre de piel oscura y acento cubano, quien es el personaje principal de la obra del mismo nombre del escritor inglés William Shakespeare. Chespirito en varios de sus sketches decidió tocar temas sensibles como la esclavitud, la guerra y el racismo. Seguramente si hubiera hecho esto en la actualidad, lo hubieran cancelado. Lo cierto es que este sketch, aunque ofendió a algunos, divirtió a otros. Pero cuéntanos tú, ¿qué opinas? ¿Te parece que Chespirito se pasó de la raya o simplemente usó una técnica antigua para expresar su humor? Se nos terminó el tiempo, por lo que no se pierda nuestro próximo video en el que veremos cuando Chespirito interpretó a Hitler, un papel muy controversial que le costó varias críticas negativas y que también ofendió a algunos tantos. Nos vemos en el siguiente video, por el mismo canal y a la misma hora. Paz y bien a todos. ¡Gracias!